¡No mames! ¿Y cuál es su favorito? ¡The Tiger! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a Tyger! ¡Yaki Laporta te saluda! ¡Vamos a Tyger! ¡Yaki! 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 En inglés es tú, güey. ¡Tú! ¡Yaki! ¡Tu mamá, güey! ¡Tu mamá, Jackie! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Rlicie! ¡No lo entiendo es Yaki! ¡No lo va a levantar! ¡El pinchado! ¡Mira! ¡Niaki! Y aquí fuiste el cole de gobierno, güey. ¡Qué huevo!